¿Qué es la Racha? En el segundo tiempo abrió un marcador con el golazo del Pela y después una jugada que arranca por derecha, la termino yo por izquierda, se lo ve a Cache y Cache hace el lindo gol. Bueno, la gente la verdad que muy contenta. Sí, no, no, la gente se merecía esto para nosotros y para toda la gente del Kemi. Los clásicos son así, yo los jugué un montón de años y bueno, pero lo importante es que vinimos a buscar un punto y nos llevamos tres. Bueno, golazo del Peladito Yedro y le pegó ahí, ¿eh? Sí, sí, le abrió el pie por suerte, bueno, esta semana todo medio complicado en un entrenamiento y quería jugar sí o sí el clásico y bueno, se lo merece él y toda la gente verde y negra. Bueno, y después se abrió un poco más, pudieron marcar uno más cuando Almafuerte está totalmente buscado en ataque. Y eso pasa normal en los partidos, acá en la liga pasa eso porque Almafuerte pensó siempre en algo nuestro, se vinieron con todo. Y bueno, y por suerte le quedó al balo y bueno, le quedó ahí servidita y lo pudo definir. En este resumen del campeonato, no tuvieron un buen comienzo, digo, hubo algunas dudas, pero era buscar el equipo, era un equipo en formación. Ahora los cuatro últimos, los cuatro ganados. Sí, yo se lo dije siempre a la gente que confían en los jugadores, confían. Y bueno, esto es así, es que sí, trabajando el día a día no es fácil. Y bueno, por suerte ahora estamos en la pelea de arriba que es lo importante. Y bueno, por suerte ahora estamos en la pelea de arriba que es lo importante.